Para finalizar el módulo 6, la última lección va sobre empoderamiento y calidad de vida familiar. ¿Qué significa esto de calidad de vida familiar y empoderamiento? ¿Qué es y cómo unimos todo lo que han estado comentando con anterioridad mis compañeros? En las prácticas que realizamos con las familias, en las prácticas que se realizan en el mundo asociativo, sabemos que el nuevo paradigma de atención a personas con discapacidad nos habla de que las prácticas han de ser centradas en la familia. ¿Y qué significa esto? La familia es el núcleo con el cual la persona pasa todo su ciclo vital. Los profesionales son muy importantes y son aquellos que conocen las estrategias a poner en práctica para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Pero también es cierto que las familias tienen mucho que decir. Ellos son los que mejor conocen a sus hijos. En discapacidad, la familia debe formar parte de todo el plan de intervención, porque si bien los profesionales tienen las estrategias, va a ser la familia quien luego, en el día a día, cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan y durante todo el resto de su vida, van a tener las oportunidades de poner en práctica estas estrategias. Por eso, la calidad de vida familiar es un concepto que hoy en día debería de ser el resultado de todos los programas de intervención. Mejorar la calidad de vida supone reconocer la influencia que tiene la familia en las personas con discapacidad. Si no somos capaces de, en las intervenciones, mejorar la calidad de vida de las familias, nunca seremos capaces de llegar al objetivo de la intervención. En calidad de vida familiar, la capacitación de la familia es fundamental. Y capacitar supone dar a las familias las estrategias y las herramientas necesarias para que sepan atender las necesidades de sus hijos y llevar una vida lo más normal posible, al igual que cualquier otra familia. Y todo esto supone empoderar a la familia. Muchas veces se confunde el término empoderar con hacer lo que la familia quiere, y no es eso. Empoderar supone que los profesionales y la familia trabajan juntos, no la familia por encima de los profesionales, ni tampoco que sean los profesionales encima de la familia. Trabajar juntos supone un trabajo colaborativo, Supone que el profesional sabe que es lo mejor para las personas con discapacidad. Pero cada familia, independientemente, va a saber qué es lo que ellos quieren para sus hijos, influyendo sus creencias, su cultura y las necesidades que tengan según el contexto social en el que viven. La frase del que no llegan antes, quien va más rápido, sino el que sabe dónde va, quiere decir que las familias muchas veces tienden a buscar muchos servicios, muchos profesionales para solucionar sus problemas. Pero realmente lo que deberíamos de hacer es pensar primero qué es lo que queremos en nuestras vidas y para nuestras familias, y en base a eso, buscar los recursos que nos van a poder ayudar. Empoderar supone que realmente los padres sean competentes, que los padres decidan, que los padres ayuden a todo su contexto, abuelos, hermanos, el contexto comunitario en el que se desenvuelve la persona, a saber tratar y convivir con una persona con discapacidad. Quizás frases como la que les ponemos a continuación definen muy bien lo que estamos hablando. El objetivo de los profesionales no es ser una estrella, sino ayudar a las familias a convertirse en las estrellas de sus vidas. Cada familia, independientemente de la discapacidad que tenga su hijo o independientemente de sus circunstancias, siempre con los apoyos necesarios, serán capaces de ayudar a sus hijos a crecer y a tener una calidad de vida como se merecen.